Internacional Francia. Profanan y queman una iglesia en Fonteneblot. Una imagen de la Virgen calcinada, formas consagradas tiradas al suelo, retratos profanados, un niño Jesús desaparecido y gran parte del templo abrasado por las llamas. Así ha quedado la iglesia de San Luis en la localidad de Fonteneblot, al sur de París, tras un ataque hallado el pasado domingo. Según ha informado el diario francés Le Figaro, el incendio fue descubierto a las 7.45 cuando salía humo del interior del templo francés. Por ello y de manera inmediata, los bomberos acudieron al lugar de los hechos y tras varias horas de trabajo consiguieron sofocar el fuego. El alcalde de Fonteneblot, Frédéric Valletous, ha detallado que el fuego ha quemado una imagen de la Virgen del siglo XIV, un retablo del siglo XV y un altar creado en el siglo XVI y ha denunciado en su cuenta personal de Twitter que en Fonteneblot todos estamos muy conmocionados e indignados. Por su parte, el ministro del Interior, Bernard Caceneuve, ha mostrado su consuelo y apoyo a los católicos en un comunicado en el que también ha reiterado su voluntad de proteger todos los lugares de culto. La investigación de las fuerzas de seguridad francesas ha dado a conocer que los autores de este incendio formaron pequeñas hogueras con el mobiliario del templo para que así se extendieran las llamas con mayor rapidez. Ante este suceso, las autoridades han puesto en marcha una mayor vigilancia en iglesias y otros lugares de culto para evitar cualquier tipo de ataque.